para mí es por supuesto un placer recibir a Margarita Zavala en este estudio Margarita ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias, bueno, para hacer época de caída de bolsa, coronavirus. Qué semanita, esta no se nos va a olvidar. Oye, déjame empezar la conversación por el domingo. Tú te esperabas que las mujeres salieran tan numerosas a las calles el domingo y después la convocatoria de lunes Margarita tuviera en incluida que pues busqué tu artículo como todos los lunes en universidad, me encontré un hashtag en blanco. Tú te esperabas una convocatoria a estas dimensiones. La verdad, sí. ¿Sí? Sí. Porque frente a una reacción del Estado mexicano, y eso es importante cuando reacciona sí un gobierno, no reacciona un gobierno, quien no reacciona es el Estado mexicano. Entonces, sí por lo que vas oyendo de la gente que empieza a decir vamos a la marcha o voy a la marcha. Y cuando tú te das cuenta que mujeres que nunca habían ido una marcha empiezan a ir, dices, ah, pues se va a llenar. Porque van las de siempre, digamos, más las que nunca habían ido. Y eso sí me dio mucho gusto. Y el lunes era, es una sensación difícil porque además no, no era medible por quienes no salíamos. Entonces te ibas enterando posteriormente como fueron pasando en algunas redes, yo no utilicé redes, pero sí veía que mandaban diciendo, así se está viendo la ciudad, o las ciudades. Pero no había ni tráfico, Margarita. No había ni tráfico. Para mí ese fue el indicador, cuando a las ocho de la mañana no había tráfico, digo, esto es un impacto impresionante. Y eso es el tema, ¿no? Es un impacto social, es de sociológico, rebasa cualquier cosa política en términos partidistas y la pone en términos amplios de política, ¿no? De eso sí es cierto, de que se trata de una participación, no solo una marcha, sino también en términos de la ausencia que genera un ruido tremendo y que fue muy importante. Para mí me parece fundamental porque generó, la de lunes además, este, una una reacción desde lo interno, es decir, desde la familia hasta la economía y hasta muchas cosas. Yo soy abogada y hasta decía, bueno, pues a lo mejor los despachos de abogados se han de verdad dado cuenta que qué poquitas socias tienen. Qué poquitas socias. No, en general, se se revisaron un montón de números, la presencia de las mujeres en los consejos, pero te pregunto antes de entrar a los detalles, o sea, lo que nos dijeron las mujeres fue, estamos hartas de la violencia, estamos hartas de las brechas salariales, por ejemplo, un treinta por ciento por los mismos trabajos, estamos hartas por los estigmas, estamos hartas porque no podemos caminar por las géneras sin que nos estén fastidiando, subirnos al transporte público, todo esto funcionó de forma casi coral, Margarita. Bueno, porque yo sí, me parece que hubo un momento en que las mujeres cayeron en la cuenta, yo lo venía diciendo, claro, es un tema que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, a mí para mí el punto de inflexión es incluso mil novecientos noventa y cinco en Beijing, y luego todos estos movimientos muy importantes, pues del Me Too, que con todas las discusiones que se ha hecho, pero que yo creo que la parte fundamental está ahí, en lo que ha sido el acoso, en lo que es desde el poder, cómo se manipula, cómo las cosas que tenemos que cambiar de fondo, yo tengo una, bueno, Mary Bird, que a mí me parece una extraordinaria mujer, pero además tiene un ensayo muy bueno, que se llama Mujeres y el Poder, y empieza a decir eso, pues nos estamos llenando de trucos, pero la verdad es que lo que tenemos que cambiar es de fondo, porque ha sido muy complicado para las mujeres, pues intervenir en la vida de un país, en todos los sentidos, por supuesto que hay más víctimas que otras, ¿no? Es decir, si además, si además de ser mujer, eres mujer indígena, además de ser mujer, eres una mujer con discapacidad, pues bueno, todavía hay un tema mayor, pero en general sí fue un asunto, pero también una manera de dar un golpe en la mesa diciendo, esto ya no puede ser. Y en gran parte tiene de telón de fondo la violencia más cruel que está expresada en el feminicidio. Claro. Alguna vez lo dije, creo, alguna vez en uno de tus programas, a mí por muchas razones me ha tocado ver, hasta porque soy abogada y por lo que me ha tocado, lo que he hecho en la vida o lo que me ha tocado estar presente, pues muchos crímenes. Y de verdad, los asaltos son más violentos cuando se trata de mujeres. Los secuestros son mucho más violentos cuando se tratan de mujeres y especialmente mujeres jóvenes. El abuso, toda la violencia a las niñas jóvenes que además, por muchas razones, ellas mismas iban callando y que ahora tienen 40 y hasta 50 años, porque la verdad no es mi caso, pues es el caso de muchísimas mujeres que han venido contando todo eso, por eso salió el mito. Pues bueno, realmente a mí me pareció una expresión muy genuina, muy genuina, que yo espero que conmueva lo suficiente. Creo que conmovió a las propias mujeres que alguno participaron, y las familias, y las escuelas, y las universidades, que sin duda alguna esto demuestra que tenemos que todos y todas hacer distinto. legislación positiva, por ejemplo, para que las empresas, el número de consejeras, se garantice, entiendo que esto genera mucha polémica, por qué tiene que haber estas discriminaciones positivas, pero tú crees que nos haga falta legislación en este, en esta, en esta materia. En Europa, por ejemplo, a veces hay empresas que no pueden enlistarse en bolsa si no cumplen con una aporta de mujeres. Por ejemplo, esa es distinta, y bueno, yo en varias veces la habíamos propuesto, y no solo yo, sino muchas mujeres, e incluso, este, de distintos ideologías y partidos. Sí me parece que debería la certificación de la bolsa dar un puntito más, una calificación mayor si se trata de consejos donde hay mujeres. Sí, sin duda. Yo estoy convencida que una, hay mujeres, hay una asociación como la abogada CMX, que hayan puesto de acuerdo que en muchos lugares de servicio público o de empresas, no contraten, han logrado ese acuerdo de no contraten abogados donde por lo menos no hay una mujer como socia. No, mira. Y eso no está en la ley, pero sí es una acción afirmativa, y sí es una manera de impulsar a que haya más mujeres incluyéndose. Entonces, yo sí he visto. Pero debe haber legislación positiva. Por ejemplo, la representación política nos ha gustado un montón, digo, este país se cuenta un montón de historias de que tuvimos la constitución más avanzada de la historia, pero no la reconocía derecho a las mujeres. ¿Les ha costado abrir brecha? No, si todas las mujeres. Sí, lo explico. La representación política ha tenido que entrar por legislación positiva, si no seguiríamos Margarita en las Juanitas. No, yo lo que digo, hay acciones afirmativas y la verdad es que en política sí se han ganado los espacios, en muchos casos, a base de sentenciazos. Digamos, el mujer en ese tribunal electoral que estuvieron ahí, voy a mencionar, por ejemplo, Daniel Otalora, Mónica Soto, que están ahorita, pero Mari Carmen Alaniz, que estuvo también de presidente del tribunal, pues fueron sentencias fuertísimas en favor de las mujeres y que se fueron ganando. Al principio tratando de convencer, después pues obligando un poco a las acciones afirmativas. Ahora, sí es importante una de las causas que fueron, digamos, la que más unió fue el combate a la violencia de las mujeres, el nivel de impunidad que tenemos, el hecho, lo que decía México, valeo. Si cada día hay diez mujeres asesinadas, pues sí nos obliga a tener como prioridad nacional el combate al feminicidio. Oye, la sordera gubernamental, esto de que esto es conservadorismo disfrazado de feminismo, ¿qué opinión te merece? No, bueno, realmente me parece un total despropósito y además ni siquiera qué falta de empatía, qué falta de sentido, de sensibilidad elemental. Es clarísimo que hay un feminicidio que incluso podría decir que rebasa al gobierno y que el gobierno lo va a atender. Y en lugar de hacer, por ejemplo, operativos disuasivos, operativos focalizados, fiscalías unidas y poniéndose de acuerdo para hacer estos operativos, premiar a quien desarrolle un mapa de feminicidios, hacer una obligación del Estado, un Banco Nacional de Datos de Feminicidios, todo eso, en lugar de hacer eso, responde con ese desprecio y con esa falta de atención. Por ejemplo, todo lo que podría hacer el Estado porque lo puede hacer, de encargarse de aquellas que son víctimas de feminicidio y tienen hijos, hijas, que el Estado responda por su desarrollo integral, lo puede hacer. Es un país fuerte que podría hacer eso. Pero si no pones atención desde la alerta del género para ver qué incentivos necesitas para que sea eficaz, qué presupuesto tienes que acompañar. Y lo único que respondes es una pues una frase de ese tamaño en donde minimizas. Como si fuera una acción ideológica. Esto va más allá de la ideología. Mucho más lo rebasa y eso demostró también el domingo y el lunes. Esto está totalmente rebasado en términos ideológicos. Y no hay fronteras de edades, ¿no? No era de que mujeres jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? No, 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 realmente no. Interclasista también. Absolutamente. También yo creo que de visiones incluso de la vida. Entonces, vale la pena primero que nos demos cuenta del talante de las mujeres mexicanas, que es bastante, y que a mí me consta por todo lo que he trabajado, pero que es cierto que hay una enorme discriminación en todos los órdenes. Desde luego la parte política, a ver, nueve partidos políticos y no hubo ninguna mujer que pudiera competir para la presidencia de la República, nada más en el dieciocho. Hasta, pues yo creo que la la el tema más cruel, que es lo de los feminicidios y la falta de atención a los feminicidios. Y las brechas, Margarita. Incluso en en términos de reflexión o en términos de verbalización por parte del Estado. Y con ello las brechas. O sea, hay una brecha que me parece importante comentártela, que es la de salud, que por muchos años, no sé ahora, porque no se midió el diecinueve, pero no he visto la de diecinueve, hay un lo que se llama en Davos el gender gap, que es una brecha de género. En salud, México fue el primer lugar en cerrar esas brechas de salud durante años. ¿Sabes qué fue? El seguro popular. El seguro popular. Porque hizo que mujeres que no estaban en el mercado formal se integraran al seguro popular y en ese momento cerraron las brechas. Como hay una política pública que sí puede estar dirigida y que en su efecto también múltiple, sería cerrar, fue el cerrar las brechas de género en materia de salud. Es angustiante, me dijeron universal, que les cuestan más que cuando se van a quejar de un delito. Si eres mujer te va peor, el tema salarial. Oye, pues hay un montón de asuntos. Hoy veía la portada de la universal, pues yo te vi ahí en la foto de la universal, las mujeres hablando de su tema. ¿Cómo va México Libra? Muy bien, yo estoy muy contenta. Ya ha sido un, la verdad fue conmovedor. Yo estuve hace más de un año, bueno, en enero del diecinueve presentando, de verdad, con un puñado de mexicanos presentando lo que era el registro que anunciaba la intención de buscar ser un partido político a través de la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática. Y empezamos a hacer las asambleas. O sea, los requisitos eran doscientas asambleas distritales y más de doscientos treinta y cuatro mil firmas de afiliación. Y la verdad es que lo que hicimos fue una hazaña ciudadana. Y pasa no solo porque hicimos el veinticinco por ciento o por lo menos más de lo que se necesitaba. No solo que hicimos dos ciento cincuenta y tres asambleas con más de trescientos ciudadanos, es que hicimos más de cuatrocientos intentos. Esto quiere decir que lo intentábamos, nos poníamos otra vez de acuerdo, lo volvíamos a hacer hasta lograr la asamblea. Y eso sí generó un ejercicio ciudadano y una solidaridad que realmente soy muy orgullosa de que de que se haya logrado un enorme porcentaje, nunca había participado. ¿Y qué siente picar piedra? Digo, tú fuiste primera dama de este país y ahora picas piedra, traes al gobierno, traes al pan en contra. No, a ver, yo. O sea, pasar de. A ver, no, 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 porque un momento, la historia previa cuenta. Cuenta, cuenta. Entonces, por ejemplo, yo, yo la verdad estuve curtidita en la oposición y con un partido hegemónico. Y entonces, exactamente, yo sé también lo que merece nuestro país, lo aprendí a amar, a conocer desde muchos lugares, no sólo que como creo que como mujer sí tenemos también una manera de conocerlo distinto, sino también en mi vida política. Entonces, yo entré desde los 16 años y me tocó realmente estar en momentos de siembra, de cosecha, de lucha democrática. Pertenezco a la generación de la transición democrática y no sólo como testigo, sino de algún modo protagonista. Y también, pues, el país me concedió, nos concedió un privilegio y un enorme honor, que así deben se tomar los privilegios, como es un honor, no que te, no favoritismo, sino como un honor que, que Felipe fuera presidente, que era, que es. ¿Tú has sido legisladora cuántas veces? Diputada local, diputada federal, luego cuando ya quise otra vez ya no me dejaron. Oye, pero vas a volver a la Cámara, imagino, ¿no? Bueno, yo estoy, la verdad, yo lo que quiero es dedicarme a México Libre. O sea, al partido. Sí, porque. Se construye partidos de legislativo también, ¿no? Sí, pero no es necesario, me parece, para mí, muy importante, si algo hemos aprendido, es no confundan las agendas. Y yo creo que por ahí tenemos que trabajar. Yo estoy convencida que México Libre es un camino que representa la esperanza también para el país, independientemente de lo que unos, de que unos pueden estar o no estar de acuerdo, pero sé que es un gran camino con unos ciudadanos, ciudadanas que dieron todo su, vaya, su compromiso, su tiempo, su talante, sus cualidades y las pusieron al servicio de esta construcción, que llegamos muy bien. Más de doscientos cincuenta y tres asambleas, más de trescientos diecisiete mil afiliaciones de firma a través de la aplicación de las propias asambleas. Y eso, además, con una serie, con la certeza, además, de que estamos alrededor de propuestas, de ideas de trabajar en un país que sé muy bien, que necesita una organización como México Libre. Muy bien. Pues Marietta, te agradezco muchísimo que hayas venido, efectivamente, esta tarde, noche al estudio, y te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias.